Un inicio de año violento en las carreteras de la zona sur. Seis personas fallecidas en solo 15 días preocupa a las autoridades. En enero de 2017, en todo ese mes, solamente se registró un fallecido. En enero de 2018 van seis. El 4 de enero, dos fallecidas en Golfito. El 5 de enero, una fallecida en Golfito. 13 de enero, un fallecido en Buenos Aires de Punta Arenas. El 14 de enero, un fallecido entre Palmar y Río Claro. Y el 14 de enero, por la noche, otro fallecido en Buenos Aires. Un aumento considerable para una región que en los últimos años fue la de menor incidencia de muertes en carretera a nivel nacional. Y claro, el año pasado, fueron dos, el año pasado. Y en fin ya a medio mes, y ya llevamos seis. Entonces el porcentaje ha aumentado casi un 300%. Y es que el trabajo es constante con el personal que cuentan en la región Brunca. Falta de personal, faltan controles, no porque los controles se hacen. Pero si vemos las dinámicas de los accidentes, la mayoría son incluentes. No podemos estar vigilando los 709 kilómetros de rutas principales que tienen que ver la región Brunca. Y la falta de interés del conductor por respetar las señales y la falta de educación vial. Y también hay gente que hace el curso teórico y lo que busca es cómo ganarlo para sacar su licencia, pero no les interesa saber realmente lo que es la educación vial. Aspectos como alta velocidad y la invasión de carril contrario son puntos en que la Policía de Tránsito destaca como factores que propician los accidentes. Y claro que sí, por supuesto que sí. Alta velocidad y respeto a las demarcaciones viales, invasiones de carril y generalmente lo que ocurre, los accidentes mortales. Y a veces la misma influencia del conductor de que ya está por llegar a la casa a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana o a las horas de la noche y se duermen o salen. Algunas veces está sucedido, o sea, el mismo sueño. Tienen que madrugar para viajar largo y usted lo va a ver el día antes de fiestas. Se acuerdan a las 4 de la noche para levantarse a las 2 de la mañana para irse para irse de viaje. ¿Cómo crees que usted viaja un conductor en esas condiciones? Y eso también provoca sueños y es lo que provoca a veces que ocurren estos tipos de accidentes, invasiones de carriles, que salen de la carretera y no puede el tránsito. Tendríamos que ser todos como supermanes, andar volando por la carretera para ver quién va a chocar y quién está los tiempos. No se puede hacer eso. Cuatro de estos fallecidos fueron por perder el control del vehículo y dos por colisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!